Saludos y bendiciones para todos. El día de hoy les estoy trayendo un interactivo en el cual hay la opción 1 y la opción 2. Vamos a preguntar, ya que estamos a puertas de terminar este año 2021, ¿cómo será tu nueva pareja? ¿Cómo será tu nuevo marido o tu nueva mujer? Este interactivo está, de más decirlo, que es dirigido a personas que se encuentren solteras, que no tengan un compromiso al día de hoy y que pues están buscando una nueva pareja para comenzar su año de una manera romántica, de una manera bonita, amando y dejándose amar. Si tú estás en una relación sentimental y esa relación no está acorde contigo, vale decir que te encuentras en una relación tóxica, es preciso que primero tú saldes esas cuentas, cierres esos ciclos, salgas de esa situación o de esa relación abusiva, tóxica, dañina para ti. Cuando tú hayas salido de esa relación y hayas sanado tu corazón, entonces estarás listo para una nueva relación. Si no es así, por favor no te aventures en tener una relación nueva así de pronto. Pero si tu corazón ya está en camino de sanación, estás encontrando contento contigo misma, contigo misma, mismo, entonces pues vamos a decir que esta tirada es para ti. Vamos a encomendarnos a mis guías espirituales, a mis maestros ascendidos, a toda mi familia que ya pasó un plano metafísico, en el nombre del Dios Padre verdadero, aquel que es la llama eterna, Padre eterno, por favor guía mis palabras para que yo pueda entregar un mensaje acertado y certero a todas las personas, a todos estos maravillosos seres de luz que están conmigo el día de hoy. Gracias, gracias, gracias. Entonces concéntrate, si quieres, a la brujita que tiene el cabello rosado, esta brujita la hice yo misma con esta masita que es moldeable, la que no es tóxica, no es polimer clay, es porcelana, porcelana fría, y este es un citrino. Entonces concentra tu energía, este es un jade, es un jade muy bonito, y también si tú tienes la oportunidad, míralo, si tú tienes la oportunidad de conseguirte un jade, consíguelo. Mira, este jade tiene aquí un orificio en el cual tú también podrías usarlo como pendiente, como colgante. Y esta pues va a ser la segunda opción, esta hermosa brujita lila, que también ya les he dicho en jugadas anteriores, en tiradas anteriores, que el color lila o el color morado es el color de la transmutación, es el color de la renovación. Entonces date unos minutos para que tú puedas escoger qué opción. Piensa en cómo querrías tú que fuera esa persona. Muy bien, entonces vamos a empezar con la opción número uno. La opción número dos la vamos a poner por aquí para poder yo tener espacio para poder dar comienzo a esta lectura. Bueno, vamos a poner a la brujis por aquí. Me encantan las brujitas buenas. Me encantan todas aquellas personas que tienen buen corazón. Si tú eres también una brujita blanca, mi maravilloso ser de luz, entonces te doy la bienvenida a mi aquelarre. El aquelarre es la reunión de brujas. Es la reunión de brujas buenas en las cuales se juntan todas las energías para dar mucha paz al mundo, para entregar amor a toda aquella persona, a todo aquel ser de luz que lo necesita. Bueno, entonces vamos a empezar pues con la opción uno y le vamos a preguntar, ¿no? Le vamos a preguntar cómo será tu próximo o tu futuro marido, si eres varón o tu futura mujer, si eres dama o tu futura pareja, para no encasillar en sexo femenino o masculino. Entonces, mi hermoso ser de luz, gracias por estar ahí, gracias, gracias, gracias por tus comentarios, gracias por tus likes, gracias por suscribirte. De verdad que muchas gracias por suscribirte porque me ayuda mucho a crecer dentro del canal. ¿Estamos listos entonces? ¿Cómo será tu próximo marido? ¿Qué carácter tendrá? ¿Cómo será tu próximo, tu próxima pareja? Vamos a ver. Entonces, vamos a picar en tres y vamos a reunir nuevamente. Y vamos a preguntarle, ¿cómo será la próxima pareja de este maravilloso ser de luz que me está viendo en estos momentos? Muy bien. Esta es su energía principal. ¡Guau! Mira. Esta energía es de caos. Esta energía es una advertencia. ¿Por qué digo una advertencia tanto para ti, mi hermoso ser de luz que me estás viendo en estos momentos, o como la energía que vas a traer? Haz un autoanálisis si tú estás en paz con tu corazón. Si fuera que tú todavía tienes apego hacia una persona anterior, hacia una pareja anterior, yo te pediría, por favor, desde lo más profundo de mi corazón, que no te enfoques todavía en conseguir una nueva pareja, porque no vas a tener nada en tu corazón que ofrecer. Todavía tienes heridas emocionales que tienes que sanar. Si fuera así, y si fuera la energía de tu pareja futura, a tu pareja del futuro, entonces esta persona también tiene apegos emocionales con otra relación anterior. Y yo no creo que tú quieras eso para ti. Yo no creo que tú estés dispuesta a aceptar a una persona con un bagaje emocional así de caótico. Bueno, vamos a seguir preguntando. Habiendo dicho esto, entonces vamos a seguir preguntando si esa persona que está por llegar a tu vida tiene un carácter apacible, un temperamento afable. Recuerden que el temperamento, perdón, es con lo que nacemos y el carácter es lo que formamos. Muy bien, vamos a ver entonces aquí. Muy bien. Mira, por lo pronto te digo que esta persona tiene todavía conflictos, conflictos que tiene que solucionar él mismo o ella misma. Este ser de luz tiene que solucionar sus problemas. Si él o ella, si este ser de luz actúa de forma impulsiva, como ya dijimos, todavía su corazón está pues turbulento porque todavía siente apego por otro ser de luz que no eres tú, entonces es mejor que tú tomes esto como una guía espiritual, que tú puedas identificar si es contigo, que es el caos, o si es con esta persona que va a aparecer en tu vida. Esta persona se muestra como una persona impulsiva, muy cerebral porque piensa las cosas, cómo hacerlas, pero también cuando las piensa, toma una decisión impulsiva. Y él está así como el caballo loco. Perdón, voy a tomar un poquito de agua porque se me está secando mucho la garganta. Muchísimas gracias. Entonces, esta persona, si bien es cierto, piensa las cosas en su cabeza, él planea, planea qué hacer este ser de luz. ¿Qué hago? Me gusta esta persona, le converso, me acerco, no me acerco, ¿qué puedo hacer? Cuando esta persona tiene trazado en su cerebro su plan de acción, entonces arremete, pero como un caballo loco, suelto, él va al todo por el todo, porque ya tiene el plan en su cabeza. Pero eso lo hace una persona porque su deseo, este ser de luz, tiene un deseo de empezar nuevas cosas. ¿Has sufrido? Sí, tú has sufrido también. Pero esta persona quiere empezar nuevas cosas contigo. Este ser de luz que se va a acercar a ti, quiere nuevos comienzos, quiere dejar atrás relaciones tóxicas o quiere dejar atrás apegos. Pero esto, mi hermoso y maravilloso ser de luz que me estás escuchando, no es la manera como una persona tiene que solucionar sus conflictos emocionales. Lo que tiene que hacer para encontrar contento y sobre todo te interesa a ti que esta persona, este ser de luz encaje todas sus piezas, ¿para qué? Para que cuando llegue a ti, llegue todo unificado, todo solidificado. Mientras tanto va a ser un rompecabezas con piecitas por aquí, piecitas por allá. Y entonces, ¿qué cosa va a pasar contigo? Vas a tener pedacitos de cada cosa y de repente su corazón está con otro ser de luz y no contigo. Yo no creo que quieras tú empezar algo así. Esta persona sí quiere, quiere una felicidad, quiere una unión, quiere una familia, pero no sabe, no sabe cómo llegar a eso. Entonces, este ser de luz dice, yo no cambio, yo soy así, te guste o no. Pero no son las cosas así. Entonces, tú tienes que explicarle que hay otro, otro camino. Enséñale cuál es el camino de sanación. Porque yo te aseguro que esta persona aún no ha sanado del todo. Aún no es un ser completo. Entonces, lo que encuentra este ser de luz es, quiero empezar una cosa nueva, sí, quiero empezarlo. Pero, para eso, voy a oír de mis problemas. Voy a oír de todo. Porque en realidad, yo ya estoy cansado. Estoy cansado, estoy cansada. Pobre ser de luz, está cansado de amar y no ser amado. No hay una forma de amar. No hay varias formas de amar. Se ama y se ama. Se ama con todo el corazón y se entrega con todo el corazón. No nos acostumbremos a recibir migajitas. No nos acostumbremos al aunque sea. Tú no te mereces un poquito. Tú te mereces todo. Entonces, si tú pones un trabajo diligente en el corazón de esta persona que ya te está buscando también a ti, está buscando un ser completo, está buscando tener felicidad en su vida, tú también estás buscando eso. Mira, tú buscas felicidad, armonía, una familia. Y esta persona también está buscando eso. Entonces, lo único que tienen que hacer es enfrentar, enfrentar lo que está pasando, solucionar. Y yo te aseguro que sí, que esta persona para ti será como una roca. Esta persona va a hacer muchas cosas por ti siempre y cuando sane su corazón y cierre círculos con apegos emocionales del pasado. Entonces, si la que tiene que cerrar los círculos eres tú, entonces así, ponte listito, ponte listita y comienza a cerrar esos ciclos para que tú puedas mirar al futuro. A ver, vamos a ver qué otra cosa nos quiere decir. Muy bien. Si, te va a venir a entregar, te va a venir a entregar un amor bonito, pero lamentablemente se encuentra cegado, se encuentra todavía con apegos emocionales hacia otra persona. Entonces, tú sabiendo eso, que tú quieres el amor bonito que esta persona, este hombre, esta mujer, esta pareja, este ser de luz que se va a acercar a tu vida, es para darte amor, para tienes que, vas a tener que trabajar mucho en esta persona hasta que esta persona se deshaga de todo eso, de ese bagaje cultural anterior. Entonces, te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí con la opción 1 y vamos a pasar, pues, a la opción 2 ahora. Te envío, opción 1, te envío abrazos de luz, mi maravilloso, mi hermoso ser de luz, muchas, muchas bendiciones para ti el día de hoy. Gracias.